Yo no sé si soy más fuerte Pero si me está matando Yo no sé si soy más libre Si siempre estoy extrañando Prisionero de un camino Que no lleva a ningún lado Es como estar viviendo En el tiempo equivocado Las cosas que dejo atrás No necesito Está En ningún lugar Yo pertenezco A un viejo blues Sigo cantando A un viejo blues Voy tropezando A un viejo blues Yo no sé si por ser viejo Llegaré a ser un sabio Pero va pasando el tiempo Y si me hago más diablo Yo no sé si el hablar mucho Significa decir algo Creo que para seguir vivo Debo de seguir soñando Las cosas que tengo atrás No necesito No necesito Viejo blues Fingir Fingir Que no lloramos Sentir A un viejo blues Sigo cantando A un viejo blues Voy tropezando A un viejo blues Sigo buscando A un viejo blues Sigo cantando A un viejo blues Sigo cantando A un viejo blues 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 A un viejo blues